Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto volvernos a encontrar, amigos, me encuentro en la calle Ojo dicho, en la calle, cada vez el Cruz Verde, calle Teniente, calle María, bueno, ahí viene el carro, el Correcaminos Viene el Correcaminos Y nos vamos al aeropuerto Y subimos, subimos Y nos vamos al aeropuerto Nos vamos al aeropuerto Aquí, a dirección Viajando en multiservicios, corre el camino Calle Terten, ahí la calle Terten, ahí está Batman Un día viajaremos en Batman, empiezo en el cuarto de Batman Estamos tomando cerca al Mercado San Pedro Y esperaremos que pasa porque ya nos vamos Ahora sí podemos leer la calle Pero acá hay calle Concebidayoc Calle Concebidayoc Cruce con la calle Cruz Verde Y al cruzar Cambia de nombre a calle Tecte Viajando en el Correcaminos en dirección al aeropuerto Conociendo nuestra ciudad imperial de Cusco Pasajes, un sol, como pueden ver, medio pasaje, 50 céntimos Calle Tecte Calle Tecte Ay, no te vayas a dejar la apura que no al mundo Vaya, no te vayas a dejar la amistad De hecho, me cuesta tu No te vayas ahar ome de la ventaja Bajo tu Porque la calle, la calle 34 Y la calle, la calle de Cusco Y la calle Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá se toman fotos, ingresan. Gracias. Acá desde Plaza de Damas caminando al aeropuerto. Vamos avanzando. Y por aquí vemos un bus que dice que va a Binocanchón, toda cultura, paraíso, Santiago, Sarzuela, Cachona. Ya son las 11 y 3 de la mañana. Vamos a ver... Vamos a ver... Un bonito día, mucho sol, espléndido... Vamos a ver... 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 Los terminales de buses... Terminal, bajan... Ahí está... Mira... El terminal terrestre de Cusco... Ah... Mira... Aquí se llega al terminal terrestre... Ah... Mira... Aquí se llega al terminal terrestre... Ah... Mira... Se deja en la puerta del terminal de buses... Bajando, 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 termina de baje, baja, que baje, termina de bajando, bajando, bajando o bajando, bajando, bajando de trasera. Terminalo de este resto de buses. Por ahí se ven los buses. Ya sabes que el corre camino se deja en la terminal terrestre del dulce del Cusco y nosotros seguimos nuestro recorrido rumbo ya cerca del aeropuerto ya, hay que pagar un sol al que nos sale ya el pasaje Uff, yo tengo un sol Molino Estamos en la avenida La avenida Simón Herrera Y ahora ingresamos a la calle o avenida A veces colocan el nombre, es muy importante Conociendo Cusco Girón de la Unión Girón de la Unión Girón de la Unión Cuarto 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 nadie Acá hay un hotel, negocios, una plazuela 11 y 11 de la mañana Esta avenida ya se me hace conocida Falta poquito ya Vamos a bajar ya, vamos a descender Gracias a la empresa Multiservicios Correcaminos Que nos moviliza acá por la ciudad de Cusco Y nos trae acá al aeropuerto Pasaje Un Sol Vamos a la urbanización Kennedy Huanchau Cusco Esta es la avenida Velasco Astete Acuérdate Avenida Velasco Astete Y por eso al aeropuerto lleva el nombre también Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete De esta zona a la ciudad de Cusco Seguirán Vamos a ver Vamos a ver Gracias Muchas gracias Que nos ayuden Llegas De esta zona Quiere la zona Gracias Gracias ¡Hola! ¿Pregunto? ¿Pregunta nadie? ¿Quién pasa, mamita? ¿Quién pasa? Bajo en paralelo, kiosco Por ahí va tu nubidad Gracias amigos por tu compañía Gracias también por llegar a este punto Nos sentes agradecidos por tu permanencia De nada Están cobrándose Vamos a ir allá al aeropuerto Ahí está Cobre, se va a bajar en el aeropuerto ¿A la altura del Mar Sur? ¿No avisa en el aeropuerto? En Hilario ¿Stormeis hay un aeropuerto? ¿No es marketing? ¿Cuál es el aeropuerto? ¿Uno es el aeropuerto? ¿No es el aeropuerto? ¿No? ¿Se va a bajar? ¡Eraba sense la terca pestaña! ¿Vaya la terca pestaña! ¿Para que el aeropuerto? ¿Tu de la terca pestaña! ¿HHH? ¿Cuál es el aeropuerto? Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Vamos. Cuente, agua buena dice el fringido. Toma restricciones. Feliz viaje, ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Feliz viaje. Vuelve pronto, dice. Ah, qué bonito el mensaje. Nos está despidiendo. ¿Estamos bajando ya? Aeropuerto. Pregunta aquí. Entra al aeropuerto. Aeropuerto, bajamos. Voy a ir un metro para las trampas. Acá está el aeropuerto internacional. Teniente. Alejandro Vélez-Costete. Subimos. Ya, déjame llegar al taller. Lo dejo en el departamento y subo. Hoy lunes tranquilo. Ahí está el aeropuerto. Esta es la avenida. Pero ya está todo listo ya. Ya está listo ya. Hemos hecho casi 23 minutos. Hemos abordado la movilidad. Y miren. O sea, no es lunes con calma. Pero prepáralo bien, Cholo. Ya está listo ya. Ya está listo ya. Sí, ya está listo. Entra la van a dos puertas. Sí, sí. Estamos a buena hora. Tienen que estar una hora antes para poder abordar el avión. Rumbo a Lima. ¿A qué hora habíamos salido? Está el ingreso. Y bajamos. Muchas gracias. Y así nos vamos despidiendo. Desde los exteriores del Aeropuerto Internacional Velasco Ateste. Alejandro Velasco Ateste. Y se va al Correcamino. Gracias amigos por su compañía. Y nos vemos hasta el próximo video. Ya desde el Aeropuerto Internacional. Teniente Alejandro Velasco Ateste. Chau.